General, cuénteme, ¿en qué consiste este furgón? ¿Para qué lo usan los trabajadores? Es un furgón de auxilio mecánico. Acá prácticamente es un taller, un mini-taller, donde tenemos gente especializada en lo que es de sus labores. Estamos con un electricista, un mecánico, un engrasador, soldador, para dar el soporte más rápido al equipo cuando está variado. Y evitamos el tiempo muerto de la máquina, ¿no? Y evitamos el traslado a taller y podemos hacer reparaciones acá en campo. Claro, ¿ya no tienen que ir hasta la planta para poder hacer una reparación? No, tan solo lo hacemos, ese tiempo, ese recorrido lo evitamos con este furgón y con la gente que está capacitada. ¿Y hace cuánto tiempo que tienen? Ya este furgón tenemos, ya tres años lo tenemos acá en campo. ¿Y aparte se da el tema también de abastecimiento de gasolina? Tenemos un surtido de combustible, cuando ya los equipos están bajo combustible, vienen y rellenan. Perfecto. Y tiene un surtidor de lo que es de aceites, refrigerante y una hidroalavadora para lavar los equipos, hacerle la limpieza necesaria. Y aquí hay personal tanto de Casarande como también de la empresa que le brinda garantía a los equipos. Sí, ahorita como tú ves, hay un personal de IPESA que está en el tema de garantía de estas máquinas de llegar nuevas, donde vienen a revisar los niveles de aceite por el tema de garantía, ¿no? Y trabajan conjuntamente en equipo con los mecánicos de Casarande. ¿Ellos sus capacitan? ¿Les enseñan cómo hacer un mejor uso de los recursos y todo eso? Claro, ellos, por parte de Casarande, les brinda capacitación a ellos, tanto al operador como al mecánico, y ver en qué le puede ayudar este personal. Y este tipo de furgonitas hay ya en verdad, en varios campos, o por el momento... No, lo tenemos en por el momento... Tenemos dos, este... Tenemos uno que es en corte mecanizado, que es el más grande, y uno más pequeño que está en el frente de Alce. Pero de hecho ya, a raíz de esta implementación, ¿se ha notado la diferencia entre una mejor optimización de tiempo y también un mejor mantenimiento de los equipos? Sí, se ha notado, como te darás cuenta, ya el equipo ya no va a taller, a Casarande, tan solo se soluciona acá en campo, y hacemos los mantenimientos, ingrases, correctivos acá en el momento. ¿Y tienen todas las herramientas necesarias? Sí, con todas las herramientas, todos los equipos, como tú puedes apreciar acá en el furgon. ¿Y el abastecimiento del combustible, vienen y lo llenan? Sí, viene la cisterna y llena. Sí, viene la cisterna y llena.